Lastimosamente tenemos que llegar también a la matanza, ¿no? Sí, lo que ocurrió en esa vivienda, esa masacre, tenemos los detalles con nuestro compañero José Morales, quien se encuentra en un OPC en Durán, en los exteriores, para darnos detalles de todo lo que pasó y las investigaciones por parte de la policía. Buenos días. Gracias, compañeros. Estamos a esta hora de la mañana desde los exteriores del UVC del Recreo en el Cantón Durán. Y como ustedes pueden observar, hay movimiento en estos instantes, hay movimiento por parte de autoridades que están ingresando hasta este UVC, hasta este espacio, para formar parte de una reunión que ya está por empezar. Hay un despliegue amplio de uniformados también que están ingresando hasta el UVC del Recreo en el Cantón Durán. Esto como parte de actividades que ya estaban programadas, parte de reuniones que ya estaban programadas y que coinciden también con los hechos ocurridos durante la tarde de este miércoles en la cooperativa 28 de agosto en el Cantón Durán, donde seis personas perdieron la vida producto de una incursión armada en el interior de un domicilio. Los detalles veamos en la siguiente nota preparada. Llegó la policía y observó en la sala a una persona sin vida y con disparos en el tórax y cabeza. A uvetro de él se encontraba otra víctima mortal y más adelante otro, en las habitaciones tres más. En total, seis personas fueron asesinadas en esa casa, ubicada en la cooperativa 28 de agosto cerca del Recreo, en el Cantón Durán. Así inició la semana esta ciudad intervenida por el bloque de seguridad con una nueva masacre. En revistas de vecinos indican que se habían encontrado bebidas alcohólicas desde el día de ayer y que pues fueron sorprendidos el día de hoy con antisociales armados que habían ingresado y que habían perpetrado disparos contra su humanidad. Asimismo se reportó que tres mujeres que estaban en la misma vivienda quedaron heridas y fueron hospitalizadas. A este sector del Cantón Ferroviario se desplegó gran número de miembros de las Fuerzas Armadas y de grupos tácticos, de la Policía Nacional, además unidades investigativas. Todos ahora están con la misión de encontrar a los criminales. Tenemos ya algunos indicios que nos van a permitir operar este momento, ya lo estamos haciendo con contundencia, con fuerza y sobre todo que nos va a permitir dilucidar cuál fue el móvil de este evento. Estas motocicletas pertenecerían a las personas que fueron victimadas. Agentes de criminalística y medicina legal levantaron cada uno de los cadáveres en esta casa, hasta donde llegaron familiares. Aún se investigan las motivaciones de ese nuevo hecho violento con múltiples víctimas. Asimismo se verifican si tenían o no antecedentes penales o si pertenecen a alguna agrupación delictiva, informó Charlie Pisa. Veíamos allí entonces en detalle lo ocurrido durante la tarde de este miércoles en el Cantón Durán. Seis personas asesinadas, tres personas más, resultaron heridas producto de esta incursión armada en el interior de un domicilio. Esto, como les indicaba, coincide con la planificación que ya se venía ejecutando en el Cantón Durán y que se tenía previsto para la jornada de hoy la realización de una reunión por parte de las principales autoridades del Cantón de la provincia y a nivel nacional, hablamos en este caso del presidente de la República, quien ya hace pocos instantes ingresó hasta el UVC de El Recreo en el interior de un vehículo que contaba con amplia seguridad. pudimos observarlo haciendo su ingreso hasta este espacio donde ya al momento estarían participando las autoridades junto con este amplio despliegue uniformado, estarían participando de una reunión para conocer en detalle cómo avanza la intervención que se ha ejecutado en el Cantón durante el pasado 12 de julio. Este, esta fecha en la que se procedió a ingresar, sobre todo en el sector conocido como Fincas La Delia. Allí se encuentran trabajando, operando de manera continua durante las 24 horas del día. De hecho, en estos instantes se nos ha manifestado que en aquel lugar se ha procedido a la destrucción de varios inmuebles que se encuentran abandonados y que habrían sido utilizados por grupos delictivos para esconder allí a ciudadanos que eran sometidos a secuestros. Desde ese lugar procedían a llamar a sus familiares exigiendo el pago de ciertas cantidades de dinero. En todo caso, al momento, como les indicaba, el UVC del recreo se encuentra con la presencia de varias autoridades tanto locales como nacionales para analizar los alcances de esta incursión que se ejecuta desde el pasado 12 de julio en el Cantón Durán. Por ahora, vamos a un corte. Más adelante estaremos ampliando la información. Más adelante estaremos ampliando la información.